Increíble Billie Eilish a esa canción sobre el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, la increíble, única y súper talentosísima Billie Eilish, quien por cierto en este momento se encuentra en Europa de gira debido a su segundo álbum, ha hecho nada más y nada menos, algo que definitivamente no nos esperábamos, pero vaya que ha llamado la atención. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hizo referencia precisamente a uno de los temas más candentes y en boca de todos de los últimos tiempos. Obviamente nos referimos al juicio por difamación entre Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard. La cantante lo utilizó como tema de inspiración para una nueva canción y al parecer ha fascinado a sus fans. El nuevo sencillo lleva por nombre TV y fue estrenado en la ciudad de Manchester el martes 7 de junio. La canción, que hasta el momento no se ha lanzado de manera oficial, se trata de un tema sencillo, lento y melancólico, con letra que hace referencia precisamente a lo que sucedió en el juicio y que todo el mundo tuvo la oportunidad de ver. Al respecto, Billie cantó Internet se ha vuelto loco viendo estrellas de cine en juicio mientras anulan a Roy y White. Hasta el momento no nos queda claro cuál era la postura de Billie al hacer referencia a este juicio. No sabemos si estaba apoyando a Johnny, si estaba apoyando a Amber o si simplemente no estaba apoyando a ninguno de los dos y lo único que estaba haciendo era criticando la tensión tan grande que recibió este juicio cuando hay otros temas que quizás podrían ser un poquito más importantes. Al terminar la canción, Billie tan solo se dirigió hacia la multitud para decir lo siguiente, esta es una de las canciones que acabamos de escribir y solo queríamos tocarla para ustedes. Para aquellos que hayan tenido la oportunidad de escuchar por completo el tema, aseguran que en esta Billie hace referencia a varios momentos de la cultura pop de alto perfil, pero también Billie aborda algunas de sus emociones. Por ejemplo, hay una frase en la que canta No quiero hablar de este momento, solo quiero ver la televisión, Me quedaré en la piscina y me ahogaré para no tener que verte partir. Además, existe otro fragmento en el que canta Tal vez debería dormir un poco, hundirme en el sofá mientras todos nos traicionamos. ¿Cuál es el punto de todo? Recordemos que Billie recientemente pasó por una ruptura que aunque quizás no fue tan mediática, puesto que Billie y su expareja fueron bastante privados en cuanto a su relación, lo cierto es que para una joven tan talentosa como Billie, quizás esta es la única manera que ha encontrado para sacar algunas de sus emociones. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto y sobre todo, ¿qué te pareció la idea de Billie de utilizar como inspiración el juicio de Johnny y Amber Heard? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.